Yo, yo, soy adicta al perreo Esos ojitos yo los leo Lo que quiere es bailoteo A lo clásico me le pegue yo Y así empieza el coqueteo Me le convierto en deseo Voy directa y sin rodeo Un atrevido quiere morderlo y no lo va a dejar Estoy haciendo que se cambie en el look Rompiendo la calle como reina TikTok Peluca en colores como calle en Winwood Tengo un par de polvos escribiendo al inbox Uno de ellos es Rick Roth Un loco gordo como Nicky JLo Brasta de cohetes como Spacey Apolo Loco mal de nadie, mi flow vino solo Tuvo a tu Mario queriendo darme follow Este parejo a Puerto Rico con este flow caro Carolina, Puerto Rico, la reina a los carros Yo soy tu felina de Boca Huaynabo A ciento cincuenta en Lambo Este parejo a Puerto Rico con este flow caro Carolina, Puerto Rico, la reina a los carros Yo soy tu felina de Boca Huaynabo A ciento cincuenta en Lambo Voy directa y sin rodeo Un atrevido quiere morderlo y no lo va a dejar Yo voy a romper eso con la parte de atrás Voy a calentar eso con la parte de atrás Voy a, voy a, voy a, me voy a adueñar eso con la parte de atrás Con la parte atrás Soy ahí tal perreo Esos ojitos yo los leo Lo que quiere es bailoteo A lo clásico me le pegue yo Y así empieza el coqueteo Me le convierto en deseo Voy directo y sin rodeo Un atrevido quiere morderlo y no lo va a dejar Yo, yo, yo La colombiana de Puerto Rico La nena fina Yo soy Farina Yo voy a romper eso con la parte atrás Voy a calentar eso con la parte atrás Me voy a adueñar de eso con la parte atrás Con la parte atrás Con la parte atrás Gracias por ver el video